Bueno, vamos a ver qué son esos productos tan chulos que los ha traído como novedad Alberto y que bueno, que parece que llegan para quedarse, así que vamos a ver de qué materiales se tratan. En primer lugar, tenemos dos adhesivos, sobre todo en este caso pues para trabajar con cartonaje, básicamente. En el caso de la cola, que es esta Binding Glue, sería una cola para encuadernar, ahí estamos, es una cola blanca para encuadernar. Ya la he abierto y he estado probando un poco, tiene una textura muy agradable. Es una cola que tiene una textura que recuerda a la pintura de paredes, como cuando pintamos la casa y tienes esa consistencia. Pues se parece muchísimo, se extiende súper bien y es perfecta para proyectos de cartonaje y también para forrar las piezas de nuestros álbumes. Por ejemplo, la tapa, la contratapa. Es una cola que tiene cierta densidad y que nos deja trabajar perfectamente con diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, con diferentes tipos de papel, también de tela, incluso que sea tela de encuadernar, es decir, tela sin papel y tela de encuadernar, por supuesto, que es mucho más fácil de trabajar. Así que bueno, pues es una nueva cola que incorpora a mis proyectos y la verdad es que me está gustando mucho de momento lo que he podido probar. Y por otro lado tenemos este pegamento multisuperficie o multipropósito, que es como una especie de Taki, es lo que yo he podido probar. Es un adhesivo vinílico, pero que se vaca bastante rápido. A mí me ha recordado bastante al Taki, pero que está preparado sobre todo para diferentes tipos de superficies, más o menos porosas. Y sobre todo el secado rápido nos puede ayudar para los montajes de cartonaje. Para poder montar una estructura sobre otra y que se seque rápido para que nos dé tiempo de hacer cierta manipulación, pero que no tengamos que aguantar con la mano demasiado rato dos piezas. Así que está muy bien. El piquito está muy bien. Yo lo abrí mal cuando lo recibí, así que os explico cómo se abre. Esta tapa de aquí, esto se desenrosca de esta manera, que es un piquito, y por aquí está la salida del pegamento. Es una boquilla relativamente fina, pero que sale el pegamento con fluidez. Es decir, no es el típico pegamento con una salida extremadamente fina de aguja, sino que es muy parecido... Sí, me recuerda bastante al nubo. Es un poquito más gordita que la boquilla del nubo, pero la verdad es que es bastante fina y es muy manipulable. No le quitéis esta rosca, porque esto hice yo y, bueno, pues salió pegamento por todas partes, ¿vale? Se quita esta tapita de aquí, que cierra a rosca también. Y cierra muy bien arriba para que el pegamento no se nos seque. Está genial. La verdad es que está muy bien. Y que cierre a rosca es mucho mejor que que cierre a presión, que muchas veces lo dejamos destapado y desperdiciamos producto. Así que este pegamento de momento muy bien. Me ha gustado mucho. Es de 250 gramos. La cola, no os lo había dicho, también es de 250. Son dos productos que creo que combinados funcionan muy bien para proyectos de scrap y de cartonaje. Otro producto en el mismo, digamos, ámbito de los adhesivos es esta cinta. Esta cinta en mi canal, cuando me habéis visto ver proyectos de cartonaje, la utilizo un montón. Es una cinta engomada, ¿vale? No es cinta de carrocero. Se llama cinta engomada craft y es una papel craft que, por el otro lado, pues tiene un pegamento que es especial para cartonaje, ¿vale? No es cinta de carrocero, no tiene el mismo adhesivo y no funciona igual, ¿vale? Se utiliza sobre todo para unir los laterales, las aristas y los vértices de las piezas de cartonaje cuando unimos una pieza con otra, ¿vale? Cuando hacemos una caja, en primer instancia, cuando la tenemos montada, lo que hacemos es unir las piezas con ese tipo de cinta. Esto ya viene, el adhesivo ya viene activado, es decir, que cuando yo voy desenroscando, esto ya pega. Hay otro tipo de cintas, que seguramente me habéis visto también, que es una cinta que tiene un pegamento que hasta que no lo mojamos con una brocha con agua, no se activa. En este caso ya está activado, así que funciona como un rollo de cinta normal, pero que es especial para cartonaje. También nos encontramos con un montón de productos que sirven para encuadernar, para forrar y para hacer de diferentes proyectos. Casi todos son telas de encuadernar de diferente tipo. Esta, por ejemplo, es una arpillera, es una arpillera real, es una tela del saco real. Es rugosa, es áspera, es como muy rústica, me ha gustado mucho. Y del otro lado tiene papel, no sé si se aprecia. Del otro lado tiene papel, a ver si puedo enfocar mejor, un segundo. Ahí está. De este lado tiene papel, es un papel craft y entonces es muy fácil de encuadernar. Trabajar con arpillera es un poco complicado porque es tan porosa que el pegamento traspasa hacia el otro lado. Y muchas veces acabamos haciendo un poco de mix media sin querer. Entonces, para que la tela no se manche, está protegida del otro lado con este papel, lo que la hace muy fácil al plegado, al manipular, porque lo que estamos plegando es el papel y entonces la tela copia la forma. Y por otro lado, esta superficie es mucho más fácil de adherir a un cartón, por ejemplo, o a otro papel con un pegamento adhesivo tipo cola blanca. Así que la verdad es que me ha gustado mucho. Os enseño desplegada como es de grande. Es súper grande, es una medida de 50 por 70, así que ya veis que tenemos una pieza bastante grande para trabajar y que cunde muchísimo. La gama de telas de encuadernar es preciosa. Tiene unos colores muy bonitos que utilizamos mucho. Muchos son colores muy naturales y muy tierras y otros son colores un poco más, bueno, pues más de moda, ¿no? Más que nos gusta tener en el scrap. Por aquí tenemos los tres colores, digamos, que son como más tendencia y los que más nos gusta tener en el scrap, si sois de colores así un poco más candy. Tenemos el celeste, el mint y el rosa. El rosa es un rosa bebé precioso. A ver si consigo enfocar. Fijaos qué bonito. Tiene una textura de lino. Todas las telas de encuadernar tienen textura de lino. Veis que tiene rugosidad. Es realmente una tela de lino. Y del otro lado tenemos el papel que convierte pues esta tela en tela de un cuadernar y mucho más fácil de trabajar. La tenemos también en este color verde. Verde mint. Tened en cuenta de que todos los colores que vayan en una tela de lino siempre van a tener una base natural. Porque la tela tiene ese tipo de hilo que no es blanco nuclear. Es un color blanco roto. Como si fuese un tono crema muy muy suave. Entonces claro, el verde siempre se va a ver tirando hacia ese tipo de tonos. Un poquito con menos saturación. Es precioso este color. Realmente es muy bonito. Y este celeste es muy 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 suave. La verdad es que me ha gustado mucho. Tiende un pelín al gris. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Fijaos qué bonita queda la combinación de los tres. Para cualquier proyecto. Por ejemplo primaveral o veraniego. Me ha gustado mucho. Y luego tenemos estos tres colores que son más colores tierra. Más naturales. Este de aquí se llama marrón oscuro. Fijaos qué bonito cómo se ve el entramado de la tela. Este de aquí se llama simplemente marrón. Es un color capuchino precioso. Veis que tiene un poquito de tendencia hacia el rojizo. Pero sigue siendo marrón. Es muy bonito. Y este se llama primavera. Que es un lino natural. Es el color natural del lino. Fijaos el lado de atrás. Tenemos ahí el papel. Y de este lado. Tenéis ahí la textura y la rugosidad. Estas telas de encuadernar con textura lino. Son más grandes que la arpillera que te he enseñado antes. Y vienen en rollos de 50 por 100. Es decir. De 50 centímetros por un metro. La verdad es que cunde muchísimo. Es un formato grande para hacer proyectos grandes. O bien para hacer varios proyectos con la misma pieza. Así que creo que valen mucho la pena. La textura es chulísima. El color es muy bonito. Visto en persona. No tiene nada que ver con lo que veis en la cámara. Así que os recomiendo que os acerquéis a alguna tienda. Simplemente a echar un ojo para ver cómo son. Porque realmente son muy bonitas. Mi favorito de momento es este verde. Que es precioso. Y el color natural que me ha gustado mucho. Y aparte de las telas tenemos este papel. La verdad es que yo pensaba que era una tela cuando lo he abierto. Y es realmente un papel. Lo tenemos en estos tres colores. En este azul marino precioso que se llama navy. En este color burdeos que se llama bordeaux efectivamente. Y en este color blanco intenso nuclear tan bonito. Os voy a enseñar de cerca cuál es la trama de este papel. Veis que la textura que tiene parece tela. Pero no es tela. Es papel. Aparte es un papel que es fino. Pero es muy resistente. Me recuerda al paper press. Pero es un pelín. Tiene un pelín más de gramaje que el paper press. Pero se comporta de la misma manera. Así que para cartonaje es un papel perfecto. Sobre todo para el interior de las estructuras. O bien si queremos encuadrar una zona externa. Pero no queremos usar tela para no dar tanto relieve. Podemos utilizar este tipo de papeles. Es preciosa la trama que tiene. Aquí os enseño el burdeos. El bordeaux. Es precioso. Y el blanco. El blanco es un blanco muy intenso. Muy nuclear. No sé si va a ver la trama. Realmente parece tela. Pero no lo es. Es papel. Estos papeles también los encontramos en pliegos de 50 por 70. No sé que te habrán parecido estos nuevos productos de Alberto Juárez. Espero que te hayan gustado. Déjame en comentarios si tienes intención de probar alguno. Yo los voy a estar utilizando en mis proyectos para el canal. Y por supuesto los voy a utilizar en todos mis proyectos de cartonaje. A medida que los vaya utilizando. Pues vamos a valorar un poco como funcionan. De momento tiene muy buena pinta. Y así que te puedo decir que los adhesivos sí que los he probado. Y me gustan mucho. Tienen una calidad muy buena. Así que nada. Espero que te haya gustado la review. Si tienes alguna duda me lo dejas abajo en comentarios. Y nada. Nos vemos la próxima. Déjame un like si te ha gustado el vídeo. Y suscríbete para más contenido. ¡Hasta luego!